¡Suscríbete al canal! Empezar con cantidades un poquito más pequeñas. Lo único certero es que el valor del oro se ha duplicado en los últimos cinco años. Así que, ¿tú cuánto crees que podría costar hoy, a esta hora, un lingote como este, de un kilo, Ima? Vamos a ver, en euros. Yo es que no he comprado en mi vida oro. No podía... No sé. A ver, ¿cuánto cuesta? Te aseguro que pesa, pesa. ¿No te atreves con una cantidad? A ver, a ver. No, no, dímela, dímela. No. A ver, casi 25.000 euros a esta hora, hoy. Así que, nada mal, nada mal lo que tengo en la mano, ¿eh? ¿Y las moneditas? De todas formas, las monedas son mucho más pequeñitas. Además, esta es una moneda australiana, que se llama la pepita australiana, pero esto no es numismática, ¿eh? Esto se ha convertido en un refugio para todos aquellos que han escarmentado con la volatilidad de la bolsa, que además, bueno, pues el ladrillo, ya sabes, entre un ladrillo y una monedita de oro como esta, ¿dónde va a parar? Mucho más bonita, ¿verdad? Así que esta onza pesa unos 30 gramos. Esta es la medida, cotiza en realidad el oro en dólares por onza. Y esta puede costar, Marta Domínguez, ¿cuánto dinero? Pues actualmente unos 770 euros, la onza. 770 euros. Marta Domínguez sabe además que en esta oficina, la única tienda de España donde podemos comprar oro, hay listas de espera, hay gente esperando para comprar oro. ¿Tanto es así? ¿Tanto lo habéis notado? ¿Sabéis que ha ido incluso sin existencia? Sí, por supuesto, este stock que tenemos aquí ahora mismo va a salir esta misma tarde para clientes de toda España. Hay mucha demanda, los inversores y los pequeños ahorradores están un poco asustados respecto a la volatilidad de la bolsa, como tú decías, la caída del mercado inmobiliario, están acudiendo en masa a un valor seguro como el oro. Pues aquí lo tenéis, ya sabéis. Lista de espera para comprar lingotes. ¡Qué barbaridad!